Isabel Querete Hice todo para que tú te vinieras conmigo Sente un hotel en la luna, con todo incluido Y quiero darte todito, todo y mucho más Quiero casarme y la torre y ver regalarte la Hey chérie, yo te la sé, te la sé, te la sé, te la sé Ay, ay, ay Quise bien quererte Ay, estoy loco con verte Quise bien quererte Y en mis noches tenerte Quise bien quererte Ay, lo que siento es tan fuerte Quise bien quererte Claro que hice bien contigo hasta el amanecer Ya te quiero ver y mañana volverlo a hacer Claro que hice bien contigo hasta el amanecer Ya te quiero ver y mañana volverlo a hacer Hey Voyage Y en mis noches tenerte Quise bien quererte Ay, lo que siento es tan fuerte Quise bien quererte Claro que hice bien contigo hasta el amanecer Ya te quiero ver y mañana volverlo a hacer Claro que hice bien quererte Claro que hice bien contigo hasta el amanecer Ya te quiero ver y mañana volverlo a hacer Quise bien quererte Porque eso es la hora Quiero una noche en París amándote Y otra noche en la van amándote Claro que hice bien Quise bien quererte Quise bien quererte Ya te quiero ver Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Ya te quiero ver y mañana volverlo a hacer Quise bien quererte Gracias por ver el video.